Bien, a esta hora, 12.21 minutos del mediodía, a esta hora el Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece importante información en su acostumbrada rueda de prensa. Así es, muy buenas tardes. La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela inicia su rueda de prensa. De inmediato, escuchemos. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Saludos desde la reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela, vanguardia de la revolución bolivariana y de los pueblos libres de América y del mundo. Bueno, en esta reunión hemos revisado algunas... Venezuela cambia las cosas cada día, ¿verdad? A cada instante hay una noticia. Quédense quietos un rato, ¿vale? Uno va a declarar una cosa y entonces sale otra, porque ya la anterior perdió, ¿cómo se llama? Vigencia, impacto. A lo mejor cuando diga algo aquí sale otra cosa, otra carta, otra cosa. Bueno, hemos revisado, tenemos tareas esta semana, el partido tiene muchas tareas. Esta semana no, este mes, este mes, mes de octubre, noviembre, diciembre, todos los meses, pero tenemos tareas de funcionamiento del partido, pero también de organización, de contactos, de reuniones, de eventos, aprovechamos para saludar a los venezolanos y a las venezolanas que son apegados a la Virgen de Coromoto, 372 años, y a los que tienen a la Virgen del Valle, mi mamá se llama Felicia del Valle, en Oriente, todos se llaman, tienen un vínculo con los del Valle, y mis hermanas tienen el del Valle también, porque es la patrona del Oriente, una devoción, cuando yo estaba enfermo, yo tenía a la Virgen del Valle, ahí pegadita al lado, me la mandó Yelixer, Yelixer. Hubo unos eventos bonitos allá en, tanto en portuguesa, como en Nueva Esparta y en el Oriente. Fíjense que es diferente, ¿no? Debe Venezuela recordar cuando agarraban a la Virgen de Coromoto con Enrique Mendoza para hacer procesión anti-gobierno. Y la conferencia epicopal no decía nada. Calladita, acuérdense, no se hagan los locos. La pusieron hasta en la Plaza Altamira, ¿vale? Porque era la patrona de los que estaban en contra del gobierno, olvidándose que hay venezolanos que tienen alta devoción por la Virgen de Coromoto. Yo recuerdo de eso, y eso no ocurrió hace años, hace siglos. O cuando van solo a pantallar los políticos, que jamás y nunca han rezado a un Padre Nuestro, pero cuando les toca la foto se van para la Pastora, para la Chinita, para la Virgen de Coromoto, y para el Santo Cristo de la Grita. Y tú lo ves, se rezan hasta Rosario, y jamás han ido a una iglesia de verdad. No se saben el himno de Venezuela y se van a saber el Padre Nuestro, por Dios. Pero bueno, así es la parte de la fauna política de Venezuela, sobre todo la que tiene la oposición, o la que dirige la oposición reaccionaria, terrorista, violenta. El fascismo, pues, el fascismo. Hoy es el Día Mundial de la Agricultura. Se cumplen 48 años de la siembra de Mao Zedong, pero también se cumplen 87 años del nacimiento de un gran venezolano, Ali Rodríguez Araque, un revolucionario auténtico, un hombre de palabra, un caballero, Ali Rodríguez. Caballero, era difícil no aprender cuando uno hablaba con Ali. Muy difícil no aprender. Era un maestro, siempre tratando de enseñar. Siempre, siempre tratando de enseñar. Bueno, tenemos unos temas centrales ya, pronto, mañana mismo. Congreso antifascista de los pueblos, aquí en Caracas, Venezuela. Venezuela al frente de la lucha contra el fascismo y expresiones de neofascismo y expresiones similares en cualquier parte. Aquí en Venezuela el fascismo no pasará. Y tenemos muy buenas actividades en la agenda, que comienza mañana mismo, mañana mismo, con ponentes nacionales, internacionales, con foros. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela va a tener en todos los estados, va a tener espacio para que quien quiera acercarse pueda ir a escuchar las ponencias. Entonces, el fascismo es lo peor de cualquier expresión política. Aquí, miren, fascismo mainstream. Yo había hablado de este libro, de Carlos Censo, Periodismo, Conspiraciones, Algoritmos y Vox al servicio de la derecha, de la extrema derecha. Y este compañero, Carlos Censo, me da el honor de dedicarme este libro para el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Rondón. Tengo constancia que fue usted quien primero confió en mi trabajo. Muchas gracias por ello. Demos a conocerlo al pueblo, el pueblo, el pueblo. Este compañero, un ciudadano, Carlos Javier Censo Vila, es doctor en Historia y licenciado en Periodismo. Actualmente es codirector de la agencia Queruac. Hay que organizarse para luchar contra el fascismo. Hacer un frente, un gran frente antifascista. Seguir trabajando, Pedro, en el tema de las víctimas del fascismo en Venezuela. Las víctimas del fascismo en Venezuela. Hay que ponerle rostro a las víctimas, pero también hay que ponerle rostro al fascismo en Venezuela. El rostro del fascismo que representa a la señora María Corina y los que están al lado de ella. María Corina Machado y los que están al lado de ella. Prácticas. Ellos no son políticos en verdad. No son políticos. Pueden hacer cualquier cosa. Además de fascistas, pero políticos no son. Y se les revierte todo lo que hacen. Parecen al, ¿cómo se llama? El coyote, ¿qué llaman? El coyote y el correcamino. Todas las trampas que montan se les caen solas. ¿Quién mala suerte tiene? ¿Quién mala suerte tiene? Tenemos además el 16 aniversario de la JPSUV. El 12 de septiembre. JPSUV. Nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, el futuro de la patria está ahí, pues. El futuro de la patria está ahí. Tenemos el Congreso del Bloque Histórico del 4 al 6 de octubre. Las cinco generaciones y las 7T. El presidente orientado, un trabajo especial sobre este tema, reconociendo a los compañeros y las compañeras de las cinco generaciones y un debate, un amplio debate sobre las 7T para hacer las recomendaciones y seguir avanzando en revolución. Además del despliegue nacional, hubo 1.039 actividades de casa por casa. 1.039 en todo el país. El partido va a la casa de sus cuadros, de los militantes, de los venezolanos y de las venezolanas y tocarle la puerta a todo el mundo. A todo el mundo. Porque la campaña, la campaña que ha hecho el fascismo contra nuestro pueblo para hacerle daño a nuestro pueblo es perversa, es intensa, tiene recursos y muy mala intención. Entonces hay que ir a visitar a nuestra gente, acompañar a nuestra gente, el abrazo cariñoso con nuestra gente. Esta semana hubo actividades del Congreso Antifascismo y cuántos murales se hicieron, más de 100 murales en todo el país, nuevos murales contra el fascismo. Motivar, activar al partido y a todos los movimientos sociales para plantear una verdadera lucha frontal contra el fascismo, el neofascismo y cualquier expresión similar. Fíjense que se va a aprobar la ley, entrará en discusión en la Asamblea y el pueblo está ya preparado, han hecho observaciones a la propuesta de ley con artículos extraordinarios para la defensa del pueblo contra los fascistas y los que quieran. Aquí está el artículo 17. Ese pudiera ser el artículo 20 o el 25, dependiendo de las propuestas y lo que se apruebe, ¿no? Está un artículo, por nombrar uno. Prohibición de acceso a cargos públicos. Artículo 17 en la propuesta. No podrán optar a los cargos de elección popular previstos en la Constitución y en la ley ni ejercer cargos públicos las personas que en cualquier momento antes de la elección o el acceso al cargo público hayan adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares. La impugnación de la postulación de una candidata o candidata por razones de inelegibilidad con base en el supuesto de inelegibilidad previsto en esta ley se impondrá directamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la cual resolverá con garantía plena del debido proceso y del derecho a la defensa del candidato o candidata impugnada. Cada quien que sea responsable de sus actos. Cada quien que asuma su responsabilidad. Es una propuesta. El pueblo cuando escuche ese artículo aplaude. Porque sienten que hay justicia, ¿ves? Ya basta de agresiones al pueblo. Ya basta de agresiones a nuestro país. Aquí no van a poder. Esto no es Argentina que va a llegar un fascista a gobernar el país y ahí tiene al pueblo pasando trabajo. No es Chile donde llegaron con una bandera y ahora sale la gente, compañeros, sale la gente a protestar. A protestar no. A recordar a Allende. Y son agredidos. Son reprimidos. Sale la gente a protestar contra el recuerdo de Pinochet y son reprimidos. ¿Por qué? Porque no les interesa el pueblo. No quieren escuchar la voz del pueblo. Aquí en Venezuela nosotros hemos pedido que la voz del pueblo se escuche en todos los rincones de la patria y que el pueblo cada vez tenga mayor poder. Bueno, terminaron los Juegos Paralímpicos. Venezuela tuvo tres medallas de oro, dos medallas de plata, una medalla de bronce, doce diplomas olímpicos, dos récords en Juegos Paralímpicos, récords en Juegos Paralímpicos en Naivis Morillo, en lanzamientos de jovalinas y de clarafuentes en parapotencia. Venezolanos y venezolanas que van al mundo a poner en alto la bandera de nuestro país. Mañana hay Juegos, mañana juega la selección de fútbol de la Vinotinto con Uruguay, allá en Maturín. Maturín le ha ido muy bien a la selección nacional cada vez que juega, ¿verdad? Bueno, que sigan los triunfos, que sigan los triunfos. El presidente, y fuimos para allá, Jorge y yo fuimos, para allá para el Junquito, en el kilómetro 11, nos invitaron para allá para la inauguración de un CDI lindo y bello. Extraordinario, Carmen. Carmen estaba allá, Nahum, no lo vi, pero ahí estaba, de cuerpo presente. Y el pueblo contento, alegre. El fascismo trató de destruir el CCDI y el pueblo salió a protegerlo. Y el pueblo salió a protegerlo para que no lo destruyera. Un trofeo de guerra. Una estatua de Bolívar, un trofeo de guerra. Una estatua del comandante Chávez, un trofeo de guerra. Un autobús, un trofeo de guerra. La vida de una compañera. En Aragua asesinaron a una compañera por razones políticas. En el Callao asesinaron a una compañera por razones políticas. ¿Ah? Por odio. Claro. Asediaron a personas. Los amenazaron. Todavía los amenazan. Todavía nos amenazan todos los días. Pero que me amenacen a mí, amenacen a alguien de la dirección nacional, eso no hay problema. Si hay problema. Pero eso lo hacen todos los días. Pero llegaron al extremo de amenazar a la gente en su propia casa. En su propia casa. Es el odio que representa María Corina Machado, principal responsable de cualquier asomo de fascismo en Venezuela. Porque es una fascista. Y con el fascismo, el terrorismo. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el carácter de, complejos de superioridad. Que en su casa dejaron que lo formaran en vez de llevarlo a un psiquiatra con tiempo. Eso se cura, Jorge, ¿verdad? Jorge, se cura la gente que tiene complejos con tratamientos. Bueno, lo llevaron a tiempo. Yo no sé si a esta altura Jorge la puede atender, pero nuestro querido hermano presidente de la Asamblea Nacional. Pero eso tiene tratamiento. Es el odio que no podemos dejar que pase en Venezuela. Es el revanchismo estúpido. Ya a estas alturas este pueblo no va a permitir que eso ocurra. Hemos visto muchas expresiones. No de ahorita, las venimos viendo desde el año 2002. El país no se acuerda aquel héroe de la derecha que se paró y dijo que ustedes quieren que incendiemos Caracas. Ese es el señor Goycochea y aquella generación del 2007 que quedó para el olvido en la derecha venezolana. Son las expresiones de odio y después todo eso tratar de culpar al gobierno nacional ante instancias internacionales. Ahorita andan muy activos en la ONU. Ellos esperan que la ONU se olvide y pase la página de Palestina para concentrarse en Venezuela. Esa es su esperanza. Allá a la derecha con sus problemas. Traten de resolverlos. De todas maneras les voy a recordar algo que tiene que ver con los tiempos. Tiene que ver con los tiempos de esta constitución. pronto va a haber elecciones otra vez aquí en Venezuela de gobernadores, de alcaldes, de concejales y de asamblea nacional en el 2025. Pónganse las pilas a comprar el pargata que lo que viene es Joropo y nos vemos en esas elecciones. Si hay alguna pregunta por favor. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melani Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la dirección nacional. Primero conocer cuáles son los objetivos, las metas que se plantean con el Congreso Antifascismo y cuáles son los países que van a participar en este Congreso. La segunda pregunta del abogado de Urrutia siempre habló que González se mantendría en el país por la lucha dentro de Venezuela. Según los últimos acontecimientos se evidencia aún más que el camino de la extrema derecha no era electoral y en este contexto porque cree que el canciller español busca esconder una negociación, un diálogo con el gobierno de Venezuela para la salida del mismo. Y por último, Estados Unidos le robó a Venezuela un segundo avión teniendo en cuenta la lucha que se viene dando por la soberanía, cómo puede catalogarse este ataque a la nación. Gracias. Mira, la lucha contra el fascismo y un frente antifascista no es tema nada más de Venezuela, es tema de todos los pueblos del mundo y ojalá fuese de todos los gobiernos del mundo. Entonces, hay presidentes muy comprometidos, les saben historias, les saben cuentos, es decir, tienen rabo de paja, tienen rabo de paja y el imperialismo no perdona al que tiene rabo de paja, o lo mete preso o lo pone a trabajar para ellos y el imperialismo se mueve, dan golpes de Estado, ya el golpe de Estado no es el tradicional, el golpe de Estado antes instalaban un militar en un cargo, ahora ponen a una persona como la de Perú, golpe de Estado y después la señora sale hablando como que ella fuera una demócrata, mientras el presidente electo por los peruanos lo tienen preso, más allá de cualquier situación personal, está detenido. Entonces, la convocatoria es para todos los países del mundo y nosotros lo que estamos es quizás abriendo las puertas en América para que se despierte la conciencia de la gravedad que grupos fascistas, antifascistas puedan llegar al poder o puedan existir en un país. Y eso tiene sus características propias. Ellos en el fondo se sienten orgullosos de ser fascistas. María Corina Machado, ella se siente orgullosa de ser fascista, orgullosa, porque eso la reivindica con su complejo de superioridad, con su enfermedad. Ellos son así, se creen superiores, jamás y nunca han trabajado porque tienen esclavos que trabajan para ellos. Ellos jamás gobernarían para el pueblo. Quieren gobernar al pueblo, que el pueblo no se exprese por ningún lado, que no hable. Pero bueno, eso es parte de esta lucha que nosotros seguiremos dando en Venezuela tratando de ser vanguardia en esta lucha. Tratando de ser vanguardia real, real. El caso del señor Elmundo González, el canciller español, es extraño, ¿no? Que el canciller español diga esas cosas. De verdad, muy extraño porque se contradice con los hechos y los hechos son muy tercos, ¿no? O sea, ¿cómo llega aquí a Venezuela un avión del gobierno español? De la fuerza aérea. O sea, eso es que nos invadieron. No, no, no. Fue conversado, trabajado, si él no quiere usar el término negociado. Ahora, Venezuela lo que es respetuosa del derecho internacional y el derecho al asilo, el derecho al asilo que tienen las personas. Ese acto del señor Elmundo González, un acto voluntario, el 29 se fue él para la embajada de los Países Bajos. El 29 lo dice el mismo y lo dice el canciller de los Países Bajos. Y él en una carta hoy da las gracias a los Países Bajos. ¿Por qué le dio las gracias? Porque lo acogieron allá desde el 29. Su plan jamás fue electoral. Nunca fue electoral. Lo cierto es que lo que hizo el señor González Urrutia ya está en España lo hizo lo dice él en sus cartas y él no le dijo nada a nadie de la oposición y los agarró por sorpresa no le importó porque si de alguien estaba huyendo González Urrutia era de la derecha de María Corina del fascismo él sí sintió eso ahí cerca no del gobierno no vale aquí tiene Ramos Alú 50 ¿qué es? 75 años haciendo política y nadie le hace nada por nombrar uno pues por nombrar uno ahora esos personajes de la derecha sí son peligrosos si alguien le iba a hacer daño a ese señor y él estaba claro son los sectores extremistas de María Corina el terrorismo de María Corina de manera que si él salió huyendo de aquí de Venezuela en algún momento dijera eso salió huyendo fue de ellos ahora ese fue voluntario nadie lo obligó nadie mañana me imagino que contratarán un guionista de Hollywood pondrán a Edgar Ramírez a interpretar el mundo González a poner la cosa como que fuera un acto heroico no vale el tipo se fue primero se fue porque él sabe que no ganó esa es la razón principal sabe que no ganó segundo él sabe que le iban a hacer daño esa gente que lo estaba rodeando y él lo expresa para la tranquilidad del país aquí en este país va a haber tranquilidad aquí se quedó o está el sector más fascista de la derecha si eso tiene gradaciones el más fascista está aquí todavía y entonces ahí intervendrá la constitución y la ley pues por delante mira 95 países hasta ahora vienen al congreso antifascista 95 países claro pueblos de los países aquí por ejemplo nosotros vamos a encontrar gente de los Estados Unidos que estará aquí que vendrá no está el gobierno de los Estados Unidos pero está va a haber ciudadanos de Chile no está el pichón de Pinochet que gobierna Chile pero está el pueblo de Chile de Argentina al Reino Unido todo de Brasil estarán los movimientos aquí su presidente no puede venir porque bueno por otras razones pero estará el pueblo de Brasil que si sabe de las luchas que estamos dando aquí en Venezuela si sabe de las luchas ajá con el tema del avión segundo avión bueno nos han robado muchas cosas muchas muchas cosas entre ellos dos aviones al menos pero han impedido que muchos aviones nuestros hagan su trabajo humanitario en el mundo nos han robado el oro nos han robado ciclo nos han robado monómero nos han robado todas las cuentas de Venezuela en el extranjero la disfrutan pequeños grupos le dan una miseria a una partecita a los mercenarios Leopoldo López María Corina Guaidó Vecchio Molasqui Ledesma pero es la costumbre del imperialismo ¿a quién puede extrañar que el imperialismo robe a los pueblos? ¿sabe quién se hace el papel de tonto? los gobiernos que creen que Estados Unidos nunca le va a hacer el imperialismo le va a hacer algo a ellos por ejemplo quien gobierna la República Dominicana papel de estúpido un papel de estúpido después salieron hay que responderle a Venezuela pague primero los 350 millones de dólares a Binader que le debe Venezuela en petróleo para que tú tenga moral para hablar del pueblo de Venezuela 350 millones de dólares nos debe República Dominicana así es muy fácil eso fue lo que hizo el de Paraguay que nos debe 300 millones inmediatamente surgió un documento entre Juanito Alimaña Juan Guaidó y un primo del presidente donde la deuda la la condonaban pero ellos se cobraron una comisión por condonar la deuda no te extrañes que lo que está buscando este señor a Binader es eso que viniera después el mundo González de presidente imaginario María Corina de presidente imaginario yo como tú tú te expresaste a favor mío condono tu deuda no paga maula págale a Venezuela para que tengas moral para hablar Venezuela tiene moral para hablar porque no tenemos rabo de paja con nadie con nadie tenemos rabo de paja no le debemos favores a ningún gobierno no le debemos favores ni estamos arrodillados ante ningún imperio somos libres y esa es la tranquilidad de ser libres que podemos decir las cosas en cualquier lugar en base a nuestra conciencia no en base a lo que nos ordenen eso le pasa a algunos tristes que tengan una vida de luchadores y terminan al final de sus días quedan en evidencia con el imperialismo dándole órdenes que nos roben un avión entonces llegan y ponen los titulares expropiado no como es incautado el avión de Maduro no es del pueblo de Venezuela es del pueblo de Venezuela no es de Maduro Maduro es el presidente de los venezolanos de todos los venezolanos y las venezolanas jefe de estado incautado avión de Maduro que pena paga a Binader no seas maula 350 millones millones de dólares nos debe trata de explicar cómo nos debe y no quieres pagar pues gracias la segunda pregunta la realiza Ilene González por Canal I buenas tardes a todos los miembros del partido luego de la salida de Edmundo González del país y de la insistencia de María Corina Machado de juramentarlo como presidente considera que esto sería alimentar unas falsas esperanzas para sus seguidores y si esto sería el hasta el final de la coordinadora de 20 Venezuela por otro lado Luis Almagro condenó el asedio que a su juicio vivió la embajada de Argentina en Venezuela en ese sentido el presidente argentino Javier Milei manifestó que cualquier intromisión de la embajada tendría repercusión internacional cuál es su postura al respecto gracias mira el señor Edmundo se fue solito con su esposa se fueron tranquilo tranquilito y yo más uno puede pensar que iba hasta contento iba feliz se despidió tranquilo muy relajado iba yo creo que quería que se habían despegado rápido porque podía llegar esta señora ahí con sus locuras marca en la oposición tiene un impacto eso mira yo de verdad yo creo que dije eso que es más más triste ¿no? más triste la partida de ese señor o la forma como la derecha está tratando de hacer control de daño ninguno sabía nada le dicen no se va para allá para desde allá hacer el frente y salir a juramentar si te han hablado con él no sean coberos no sean mentirosos tratan de engañar a su propia gente todavía siguen engañando a su propia gente y yo creo que hasta el final nunca ha existido nunca porque ellos no son políticos no te acuerdas aquello a lo mejor tú no te acuerdas te eras muy joven para esa época el ni un paso atrás ni un paso atrás son cosas que en política no existen si política la política precisamente es hablar conversar ni en la política ni en la guerra ¿qué le ocurre a un ejército que se pone contra la pared? quien no tiene no puede dar ni un paso atrás un experto de la guerra destruido es válido para la guerra y para la política hasta el final yo creo que nunca existió era un marketing para engañar gente para conseguir plata para ser ricos unos cuantos de todas maneras como nosotros decimos ese es el problema de ellos en verdad no nos vamos a meter nosotros en el problema de la oposición pero tienen muchos muchos problemas repito hay elecciones dentro de poco ahí vamos a ver las caras se ven las caras ¿no es que dice una canción así? se ven tú que eres cantante no aún se ven las caras otro engaño ajá mi ley no puede amenazar a nadie que arregle los problemas en Argentina que arregle los problemas en Argentina que tiene muchos la pobreza disparada la inflación dispara sin bloqueo sin persecuciones sin que le robaran nada más bien él le está robando las cosas al pueblo argentino en cualquier momento en cualquier momento ese pueblo se va a alzar bien alzado y no van a ahí si es verdad que no va a valer nada y nos van a echar la culpa a nosotros te lo garantizo la furia bolivariana llegó a Argentina ya la furia bolivariana está en Argentina hace tiempo hace tiempo y se va alzar ese pueblo ten la certeza que va a ser así es que tiene muchos problemas en sus países porque se estén metiendo en los asuntos internos de otros países ningún embajador ninguna embajada en Venezuela puede creer que viene para acá a tumbar al gobierno legitimamente constituido deben respetar antes al país anfitrión respetarlo buscar las mejores relaciones con el gobierno si no nos manden embajadores si no nos manden embajadores fíjense si son políticas porque es el es el el proyecto mundial de la exclusión el que ellos quieren poner lo cierto del caso y leen es que en la embajada argentina hay un grupo de ciudadanos que están ahí nosotros nos los metimos ellos se fueron para allá deben estar muy felices seguro están felices ahí fascistas con fascistas se sienten maravillados que construían su mundo fascista gracias última pregunta por el circuito AM y FM Center Pedro Yajure hola saludo feliz tarde para todas y todos hola Pedro saludo diputado ministro perdón tiene que ver no me confunda por favor por favor tiene que ver con dos dos temas que lo ha tocado uno que tiene que ver con lo acaba de decir representante diplomático de los Países Bajos estuvo alojado en secreto al ex candidato y hoy ex candidato sí el mundo González yo vi una carta por ahí que no dice ni ex candidato dice que se ha retirado de la vida política sí 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 se despidió bueno pero que lectura le da el partido socialista a esta situación que ha sido reiterativa por parte de algunos embajadores o representantes de países en Venezuela la segunda pregunta tiene que ver con relación al ex militar estadounidense detenido en Venezuela qué hipótesis maneja el estado venezolano y la tercera tiene que ver precisamente con las personas que se encuentran en la embajada de Argentina que precisamente eran algunos denunciados en ese entonces por parte del diputado Jorge Rodríguez jefe del comando de campaña Venezuela nuestra o Venezuela toda acerca que eran los que preparaban los disturbios durante el 28 y días posteriores de la elección presidencial qué estatus se les va a dar a estas personas gracias el estatus es de fascista y ellos lo tienen lo reclaman lo piden lo exigen sí dicen que ahí no lo saca nadie ni muerto dicen van a saber que yo estuve en esa reunión gente enferma Pedro enferma y si es cierto la denuncia del compañero Jorge Rodríguez desde ahí desde ahí la señora Magali Meda una de las fascistas más enconadas de este país ha intentado promover pagar hacer pagos están ejerciendo su ahorita nadie nadie hace nada de manera presencial casi todo es ¿cómo se llama? virtual su estatus está muy claro son unas personas que tienen por algo están allí y no precisamente porque tenían temor de su vida no se metieron ahí están huyendo hay un juicio hay un juicio ya veremos que ocurre con respecto a los países bajos los países bajos es muy bajo son muy bajos ellos reiteradamente son de los peones que utiliza el imperialismo en buena parte del mundo muy bajos su accionar ya el gobierno nacional tiene los mecanismos pues para ejercer las vías diplomáticas de actuación eso no lo dijimos no lo confesaron ellos el 29 era un plan un plan del imperialismo con sus con sus peones ¿qué pasaba aquí? ¿qué sentido tenía que esa persona se metiera en una embajada del 29 ¿qué esperaban que ocurriera en la calle? sabían del plan violencia persecuciones y ellos están protegidos siempre ha sido así ellos se aprovechan de los de los pobres se aprovechan del pueblo mientras ellos están tranquilos lo que no contaban era con la respuesta contundente firme de unidad de la revolución bolivariana con el presidente Nicolás Maduro al frente y que lo volviéramos a derrotar tan rápido tan rápido y con respecto a exmilitar yo no sé andan muchas versiones muchas versiones lo único que te puedo decir Pedro es que nosotros estamos desplegados en todo el territorio nacional para la defensa de la patria para la defensa de la revolución para la defensa de la constitución de la soberanía y tenemos todo el derecho de hacerlo nos asiste el derecho de hacerlo que cada quien asuma su responsabilidad si el gobierno de Estados Unidos desde la Casa Blanca hace un comentario por algo será por algo será yo te voy a decir si si algo en el mundo pudiera ocurre de desestabilización de un gobierno te garantizo que Estados Unidos nunca está al margen de eso antes decía no Estados Unidos está detrás de de la conspiración de tal lado no hoy es claro y abiertamente que Estados Unidos dirige todas las conspiraciones que hay en el mundo contra gobiernos que son de izquierda o que aparentan ser de izquierda lo que pasa es que hay ingenuos que creen que solo se lo van a hacer a Venezuela recuerden aquel que era presidente de Honduras ¿cómo se llamaba? Hernández Hernández ¿sí? lo recibieron allá le lanzaron alfombras honores y terminaron metiéndolo preso por narcotráfico creo que 48 años lo condenaron dejó de serles útil Abinader mírate en ese espejo Boric mírate en ese espejo Duque mírate en ese espejo Uribe mírate en ese espejo el imperialismo no tiene amigos tiene sus intereses sus propios intereses no tiene intereses compartidos con nadie nosotros seguiremos actuando en el marco de la constitución y de la ley para defender nuestra patria y nuestra soberanía y si por casualidad a un ciudadano de otro país viene a Venezuela a conspirar usted es la seguridad que va a ser detenido ahora es público notorio y comunicacional Pedro lo que ellos dijeron público notorio y comunicacional que tenían comandos en el mundo salió aquel señor que se llama Eric Prince a decir que si me suben la cuota yo mismo invado Venezuela dijeron la oposición venezolana ha pedido que invadan a su propio país está detenido recientemente fue detenido el alcalde de ahí en Mérida ¿cómo se llama? de Mocuchíes una locución pidiendo la invasión una intervención militar en Venezuela un alcalde ahora él está intervenido judicialmente y que vaya a rendir declaración y vaya a rendir su sus cuentas ante la justicia traición a la patria mínimo 30 años es la cuota por traición a la patria ahí no hay gradaciones no, no, no tú vas a pedir invasión contra tu propio país nosotros tenemos que defendernos de los de adentro y de los de afuera lo estamos haciendo y hasta este instante Pedro no somos nosotros arrogantes ni nada pero nosotros estamos venciendo hoy la revolución está de pie y ellos andan dispersos comunicándose por cartas mandando mensajes por cartas y la política es así es una molienda es una molienda bueno muchas gracias solo le voy a recordar al imperialismo y a sus lacayos aquí en venezuela y al fascismo que pase lo que pase nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el congreso antifascista así es en la jornada se destacó que con la participación de más de 95 movimientos sociales de diferentes naciones del mundo inicia mañana el congreso contra el fascismo Venezuela como epicentro de la lucha que se da en contra de este flagelo asimismo se condenó el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela la falsa narrativa del gobierno español que quiere negar alguna negociación con el ejecutivo nacional en cuanto a la salida del mundo González Urrutia del país en ese sentido también se destacó que salió de manera voluntaria y huyendo de los grupos y sectores extremistas de la extrema derecha con esta información nosotros retornamos el contacto adelante